Las enfermedades transmitidas por vectores son una de las principales causas de enfermedad y de función en muchas situaciones de emergencia. En el departamento de Morazán, el personal del Ministerio de Salud ha realizado diferentes acciones en el marco de cumplimiento al control antivectorial. Hemos desplazado a distintos municipios con el objetivo de verificar todas las acciones que se están haciendo en el marco de la jornada del control antivectorial. Hemos hecho inspección de viviendas, hemos dado promoción de la salud. También verificamos que en el territorio todas las comisiones de protección civil estén activadas, que haya participación de líderes comunitarios, diadescos, la PNC. Todas las instituciones estén articuladas para hacer un buen trabajo en conjunto. Entonces nosotros venimos en este momento del divisadero, ahora nos encontramos acá en San Carlos y vamos a comenzar a inspeccionar, a ver cómo está el índice del albario en esta localidad. Vamos a hacer visiteo casa a casa, vamos a comenzar a hacer promoción de la salud. Líderes de diferentes instituciones gubernamentales han participado de forma activa en las acciones donde la población también se ha sumado y colaborado para juntos lograr disminuir las cifras de enfermedades vectoriales. También nos acompaña todo el gabinete, toda la Comisión Departamental de Protección Civil en este momento para poder así hacer esas inspecciones. La respuesta de la población ha sido muy favorable, muy participativa. En las casas que hemos llegado no hemos encontrado ningún tipo de renuencia, sino que también ellos han estado prestos a tomar las acciones que nosotros estamos encomendando. Zonas rurales y urbanas han sido intervenidas por el Ministerio de Salud en el departamento para conocer y tratar las áreas identificadas como foco de propagación del zancudo transmisor Aedes aegypti. Algo importante es que muchas viviendas están utilizando peces en sus pilas y eso les favorece porque al tener pez en la pila pues es una manera de controlar que no haya crecimiento de larvas, pero hay que llamar bastante la atención a la población en general que donde las encontramos no es en las pilas, no es donde nosotros frecuentemente podríamos prever que están, sino que las encontramos en plantas, en inservibles, en un inservible que ha quedado así en el terreno y que tal vez por ahí no pasamos frecuentemente, es ahí donde hemos encontrado. Entonces es un llamado a la población para que haga una pesquisa rutinariamente sobre su solar. El Ministerio de Salud manifiesta depositar su confianza en las familias morazánicas para juntos vencer el zancudo transmisor del dengue. Con imágenes de Gerber Claros para Sol TV Noticias informó Yasmin Ramos.